6 de enero día de reyes o sea eso es lo que dicen en todo caso pero se recuerda el día en que llegaron los reyes magos a visitarle al señor jesús ya por si acaso nosotros nuestra única historia es la de los villancicos no conocemos más historia no hemos leído no sabemos por ahí nos contaron de que la biblia no dice que eran reyes no tenemos idea pero lo importante es que los señores taxistas siguen orinando hay que buscar una buena excusa para amedrentar para ver si les llega por esta parte digamos histórica sentimental espiritual a ver si es que ya dejan de hacer sus cosas aquí está el señor melchor con el oro el señor gaspar con el incienso y tenemos también al señor don baltasar representado por el señor don caballero don bestia que dice la de este quiñones del aplauso 24 24 de febrero febrero tenemos ahí un argentino que le va a hacer al argentino? de todo no? de todo no? de todo no 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 en el cuadrilete no es deporte yo no odio a los taxistas no los odio no 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 a los leones tampoco tampoco porque como dice la canción solo se odia a los queridos pero ya le va a sacar al guagua que se de puñetes no? si ya mi hijo tambien va a debutar como boxeador claro por eso tenemos estos tres regalos y también tenemos otro regalo mas que trae en este caso bueno don bestia representando a baltasar no como se llama el regalo? Diego 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 venga aca que dice? y cual es tu apodo Diego? estaba pensando entre la hiena o el impacto que yo no se chuta cualquiera Diego desde cuando traes de puñetes? pues tu ser la flor de alelí que no importa igual sacas la madre desde que edad traes de puñetes? desde los 7 años contra tu papa alguna vez? no que va? y tu papa contra vos? de vez en cuando jajaja y contra quien vas a pelear? parece que contra un contrincante de la tola en gimnasia de la tola es tu debut en la profesional? no pero es el debut en los... exacto ya como boxeador ya donde la gente lo va a ver y todo ya se ponen los pantaloncillos exactamente y va a ver que la gente que opina que piense no? suerte bueno pues entonces en la esquina de don baltasar esta como es rayos y sentencias RIP un poco de golpe y se refiere a los hombros que le quitan losConibios asi de que yo llegue a los Budapagos ahí estamos ya? es para aca cualquiera tenemos que seguir la estresa ! la est resa que nos llevará ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Feliz día de Reyes! ¡Feliz día de Reyes! ¡Feliz día de Reyes! ¡Venimos a Bele! ¡A que nos presente al guapo! ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Cómo está! ¡Préta el incienso! El señor le enoja que... A mí me enoja que se meguen acá, hermano. Pero uno ya no se aguanta. La próxima le suelta a Baltazar, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Póngala oreja! ¡Póngala oreja! Ya si con eso se vuelve a mérdida. Ya no va a condicionar. ¡Al oído! Le dijo. Románticamente casi. Ya para que no diga nada. Diplomáticamente. ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Te va a costar un buen! ¿Con cuál se coge? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con este. ¡Ahí está! ¿Qué hace, Bea? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Bea? 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 Los baños de las bombas frutas siempre están cerradas, oiga. ¿Siempre? Sí, de verdad. Uno se va al baño de las bombas frutas y están cerradas. ¿Y la Carolina? La Carolina. Está buena. Está buena, ya sí, la verdad. Tome, coge el oro, el incienso y trae la mierda, Bea. Ya le puse. Sí, pero pa' lo bonito, ahí está. Un poquito más. Qué lindo momento, ah. Qué lindo momento. Ya se fue. ¡Santo! ¡Gracias! 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 Se fue. ¿Se acuerdan de la banda de los Reyes Magos? No, pero de verdad es que es bueno que las bombas también digan que las bombas, las siempre tengan abiertos los baños, porque de verdad que las bombas uno se llega y nunca está abierto. Ya. Ya, mis amigos. ¿Qué fácil es el baño? Está cierto, eh. No, pero ya le tengo fichado ya. ¡Ja, ja, ja! El compañero 10-0-0 con los cristalitos, ¿cómo es? Voy a aplicar las rubiosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está dando la vuelta. Se fue. ¡Feliz Día del Rey! ¡Qué asco! ¿Qué está haciendo? ¡Qué asco! ¿Cómo crees? ¡Toma! 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 ¡Feliz Día del Rey! ¡Toma! 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 ¡Muchas gracias! ¡No se ve más ahí! ¡No se ve! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para que se peguen el lunch! ¡Pondrán un bañito también! ¡Pondrán pombos! ¡Pombos las ganas! ¡Gracias! ¡Feliz Día del Rey! ¡Toma! ¡Qué asco! ¡Agualte! ¡Agualte! Ya le compro, pero aguanto, pero... ¡Ya, le compro! ¡Ya, le compro...! ¡No! ¡Lon,on,on! ¡Casi le da blanca! ¡Oye! O sea, en otras situaciones Vos sos un poquito más mala gente Y eso me asustaba Oye, pero creyó que estábamos vendiendo Incienso Ya le compro Ve, ahí está el que hace Aquí tenemos ejemplo Vos teniendo el armamento Vos podés matar a cualquiera En cualquier rato Pero no vas por la calle matando ¿Dónde? En el cuadrilátero Es decir, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es un deporte? Tiene que ser Exacto, donde tiene que ser Así mismo Así tengamos, señores varones El implemento para darnos el lujo Demear donde sea No lo hagamos Aguántese como los machos Aguántese como los machos Así que he dicho Como los machos Muchas gracias por tu tiempo Muy amable Y recuerden Invita otra vez a tu pelea Ok, 24 de febrero Nos vemos Coliseo Julio César Vidalgo 8 de la noche 8 de la noche Vaya, vaya a ver como la bestia me saca la madre Venga Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego